pues si hombre mincho así va triste la cosa ahora va descubierto hoy si mire la curiosidad de la caro y la curiosidad de la chelona yo no me voy a quedar sin venir a ver pues como la caro algo pajera guiéndote que deja llevar por chismes ah ya que me agarró la tarde ya que vino pues vamos a hacer desayuno ponerle una silla por ahí mira chiquito no hombre ahorita no yo estoy aquí en expectativa todo el detalle aquí minuto a minuto ahorita voy a cambiar de poniatita porque me vino a llevar el camisonado mira que calor vos así deberías de andar si y el bryan paytame estargo como te sentís bryan ahora feliz pero no lo dejan aquí afuera mincho que ahí veo que está una colchoneta no hombre ahora no ya solo cuando hay calor va vos puede ser que hay calor aquí en la rueda y este chupete que andamos aquí unanbe lunares ah lunares me diga que quiero ver vos imagina traerte un dólar de huevos y te traes una crema de chocolate ¿tortilla? a ver si ya está ahora a ver si ya está ahora y si no traes tanto pues si William pues ya nos vino a destruir mire esos niños de soles que dejaron anoche vayan a recoger ese pues vio que micho ya queda ahí no ellos estuvieron jugando anoche antes de costar mire ay déjame hombre mire pues si mire William pues venga a ver la granjita que tenemos si mire si mire porque algo que tiene que hacer ahí están los pollos mire si el gato nos vamos a echar un sopon que el ya está dentro ya está para hacer tamales ya está para hacer tamales ya Brian y los demás pollos se han salido mire ahí andan los pollitos chiquitos ahí está pero yo vi de hoy más más agua aquí más más pollos como está viendo que no tienen agua en playa no tienen agua los pollitos no tienen agua los pollitos dice vayan mami ábrales allí ve le vamos a echar agua a los pollitos prima ahí está ahí está ahí está se quiere meter mire niatita y son indias o son mistadas son mistadas son mistadas son de esos rojas se engorde ajá pero son de esos que parecen aquí al otro lado esta es la hornilla que le dijo Mincho pues si mire ella está quebrando este tortilla aquí de comal niatita y allá para cocer los frijoles va uno de estos que dije Mincho ve pero este es hechizo va si este un puñado lo ha hecho es que le hacen falta lo que es las patas mire se le mandan a adaptar a las 3 patillas a esto si pueden usar lo que es el parrillo pues porque usted hace solito si así como de estos se pueden mandar a hacer no pero dije Mincho que 20 dólares valen dice ya he hecho así pero son unos pequeños pa de esos porque uno un grande así que mi papi compró uno para la casa vale más si vale más como 60 vale vale más si 25 valen aquellos o chiquitos pa ajá porque mi hermana compró uno y eso le costó mira allá allá afuera está cayendo servicio nieto está cayendo pero ya tiene hombre en la casa ya hay hombre ahí para que lo arregle ya si tiene que repararlo si hasta que caiga si hasta que caiga lo va a hacer de nuevo dice trae mis chinas hijo todo se salieron mira que los encierro porque cuando a veces acabamos de hacer limpieza y anda el animalero ahí adentro todo ensucian adentro este como es chiquito aquí si usted y este luego tenia tita es de 10 por 12 o por 20 10 por 20 10 por 20 si y este también el de ahí si como si tiene más este es igual a este este es igual a ese yo creo que si son dos vagos no se acuerdan dos son si porque hasta ahí llega uno mira allá está la división donde viene uno y de allí de aquel poste de aquel tercero para allá es otro es otro ajá si si ajá es que como aquí ve es como aquí ajá ajá es que todos tienen este tres pollos que salieron vayan mincho ese compren ustedes y lo unen si ya está vendido si los que están cercados ya están vendidos donde donde hay supuestamente de ventas allá donde no está acercado donde está la aceita ajá ajá ahí es donde hay disponibles supuestamente supuestamente pero no está todo claro es que ahorita como no están vendiendo no porque ya no hubiera solar aquí si la gente allá anda viendo que quieren comprar el detalle es de no es donde donde están arreglando lo que es la los hoteles pues ajá es que como el dueño de la lotificación supuestamente él murió verdad entonces como que el hijo iba a seguir los trámites de la lotificación pero como tenían que pasar la herencia parece a él ajá 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 entonces por eso es de que se hace algo así de que no pueden vender solares no porque le digo que todos los solares están bien bonitos están bonitos y aquí dice que vale la tarea esta este lote 7 6500 6500 vale 7 y cuánto debe usted todavía todavía debo 2500 2500 debe todavía si la mujer va a comprar el puche y la mujer va a vender por allá los puches están caros hasta los puches están caros ahora mi amiga compró azules como 6 azules para el que le dieron por 12 dólares pero es que el azul sí está caro el azul todo el tiempo ha estado caro 1,25 cada azul no 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 si 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 ahorita todo se ha puesto caro pues pues ahorita eso es lo que estoy debiendo del solar son 2,500 ya pagó casi 3,500 ajá no mapa no menos 4,000 no 3,500 no dije que debe 2,500 igual a 6,000 4,000 vaya 3,500 para 4 son 500 y los 2,600 3,500 3,500 4,000 porque son 2,500 los que generan 2,500 igual a 6,500 ah 6,500 vale ah por 4,000 ha dado pero es poquita la cuota si al mes son 52,50 los que pagan a mí me habían dicho que vendían aquellas nietas no no puede ser que si William pero no creo que si era poquito porque hasta donde yo tengo entendido allá venden también el hardwash pero como que quieren 50,000 poos no bueno ya sé que esa gente ya agarraron esos lotes y los pagaron y salieron baratos porque es que los quieren vender ya no los van a comprar Ahorita por lo menos los dan a 12 el lote Estos valen 7 mil Estos valían más Ah, valían más Prácticamente a 12 que los den Los lotes ahorita ya les ganan Porque ya a la parte donde vivo yo Este 12 valen los lotes Imagina y a mi la vez pasada me decían que me compraba la casa Antes de que le mandaran a hacer este cargador Me dieron que me daban 15 mil Con todo y el lote Y la casa No, pero la casa vale más Sí, vale más Y me dice, el muchacho le voy a pagar el lote Le comenté yo a que me compraba No, usted me dice, no venga Está barato todavía Muy barato lo están comprando Me dice, va a llegar a valer Porque supuestamente Ya van a mandar a las calles Van a echar el agua potable y la energía eléctrica A ver, ¿cuándo? Sí, con el asunto del agua potable Ahorita lo tienen el proceso en la alcaldía ¿De la alcaldía va a pasar? Es que Supuestamente El proyecto del agua que está aquí en Escocalito Es un proyecto que Desnistró entre la alcaldía de Jujutli Y la de Acajutla Entonces Los del agua están Tratando con los de la alcaldía Para ver si echan el agua Porque los Los de aquí del Ah, usted se fijó Cómo se ponen mientras no entes Va a ser Y a mí no me quisieron vender El derecho del agua Como si ellos iban a poner Toda la tubería Solo iban a abrir la mecha Allá para acá Sí, usted Son rebeldes Lo que hicieron Y así están con los de la lotificación Que ellos Ellos quieren que la lotificación Les compre Les compre un derecho Pero que la lotificadora ponga Toda la tubería Y a quienes les van a pagar después Sería a ellos Entonces los de la lotificación Según entendí yo Ellos quieren Pagarles su dinero Del derecho Pero que ellos Echen su tubería Porque si no Dicen los de la lotificación Cobrar ellos el agua Si ellos mandan A poner la tubería Cobrar ellos el agua Pero eso no quieren Pero así como a un Con abogado Los topan Los topan Y a ley le hacen Porque ni a regalados Se lo van a hacer Viera que Esta gente Porque quizás No ha habido gente Que se ponga las pilas Y eso Allá en En el Malibú Allá dos mil dólares Dicen Cada derecho de agua Vale dos mil dólares Cada derecho de agua Y no crees que Esos del agua Pagan diez dólares Como nosotros Por el agua Si lo mucho Se vale Un 600 Si Se aprovechan Se han aprovechado Porque como la gente No se mueve Va a ir por aprovecharse De las necesidades De que la gente Necesite el agua No se mueve No se mueve No se mueve No se mueve